Y todo yo en ti, nunca pensé que tú eras así Con nuestro querer, por eso me fui Por mi desventura, quise borrar la pena Y no volverte a ver Y todo yo en ti, nunca pensé que tú eras así Con nuestro querer, por eso me fui Por mi desventura, quise borrar la pena Y no volverte a ver Tu recuerdo Quisiera borrar eternamente yo Para calmar mi pena y mi dolor Por culpa de tu cruel traición Ah, yo no podré decirle al mundo que yo fui El que te amó con todo el corazón Sin comprender tu desamor Tus recuerdos Tus recuerdos Quisiera borrar eternamente yo Para calmar mi pena y mi dolor Por culpa de tu cruel traición Ah, yo no podré decirle al mundo que yo fui El que te amó con todo el corazón Sin comprender tu desamor Aplausos Aplausos